Paz, noche de amor, todo sueño en el rey de amor, todo sueño en la oscuridad. Paz, noche de amor, todo sueño en la oscuridad. Paz, noche de amor, todo sueño en la oscuridad. Paz, noche de amor, todo sueño en la oscuridad. Paz, noche de amor, todo sueño en la oscuridad. Paz, noche de amor, todo sueño en la oscuridad.